Número 1, invitamos a subir al escenario a la doctora Silvana Soledad Picón Doctora Silvana Soledad Gervis Picón Juráis por Dios y la patria Cumplir y hacer cumplir en cuanto de voz de plena la constitución nacional La constitución de la provincia de Buenos Aires La ley organica de las municipalidades Así como desempeñar con honor y prioridad El cargo de jueza de faltas del juzgado municipal número 1 Al que habéis sido propuesta Y así nos agradecemos Dios y la patria Doctor Humberto Alejandro Gerson Juráis por Dios y por la patria Cumplir y hacer cumplir en cuanto de voz de plena La constitución nacional, la constitución de la provincia de Buenos Aires La ley orgánica de las municipalidades Así como desempeñar con honor y prioridad El cargo de jueza de faltas del juzgado municipal número 2 Al que habéis sido propuesto El juzgado de faltas del juzgado de faltas del juzgado número 3 Doctora Yamina Vanessa Caminagón Juráis por Dios y la patria Cumplir y hacer cumplir en cuanto de voz de plena La constitución nacional La constitución de la provincia de Buenos Aires La ley orgánica de las municipalidades Así como desempeñar con honor y prioridad El cargo de jueza de faltas del juzgado municipal número 3 Al que habéis sido propuesta Sí, jurado Gracias a la licencia de Dios y la patria de Dios Gracias a la licencia de la juzgado de faltas Matira Maturna Y por último El juzgado de faltas número 4 Bien, doctora Erika Dana Stegman, juráis por Dios y la patria, cumplir y hacer cumplir, en cuanto de vos dependa, la Constitución Nacional, la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, la Ley Orgánica de las Municipalidades, así como desempeñar con honor y probidad el cargo de jueza de faltas del juzgado municipal número 4, al que habéis sido propuesta. Del signo de los siete, Dios y la patria, el de la mañana. Felicitaciones, en los estantes, para declarar que todos los cursos de página, eliminados en el cuarto de la región. Pero faltaba la vuelta a la justicia municipal, la independencia de la justicia municipal, cuestión que hacía muchos años que se venía hablando y se venía ideando, pero se venía poco negros. Bueno, llegamos a este punto, en donde, bueno, después de la creación del juzgado de faltas y después de tener el acuerdo, las cuatro personas que vamos a juzgar hoy, el intendente decidió que comience, o que vuelva, la justicia de faltas al municipio de Las Matas. Esa es la idea. Gracias. 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 Gracias.